Es el Meme Rando Buenos días mi amor, te amo, eres el mejor Tan temprano y ya mintiendo No manchen Encajar en la so... Pero te dijo algo bonito Sociedad Ser feliz chicos Bueno, si a ustedes les gusta El Razo McQueen Respondiste a Daphne ¿Tienes ruca? ¿Cómo quieres que tenga ruca? Si antes jugaba al papá y a la mamá Y yo era el perro Ya compa, supera la bro Así le ruegues y le ruegues Va a estar conmigo, ¿ok? Cacaroto Cacaroto Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Pero qué buena rola Mientras tanto Respondió a tu historia ¡Ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué respondió? Todas bien guapas Y bien sensualos Vieja sarnosa 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 La cagante Tíramela a mí Tíramela a mí ¡Hostia! Entró a una librería A pedir un lápiz Para ir al colegio Y le regalaron una bolsa Con útiles Chicos Entró a una librería A pedir lápiz Para niños Y le regalaron ¿Qué? Y regalaron una bolsa Con útiles Útiles, chicos Con útiles ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es útil? Eso es lo que hacen los héroes Mientras tanto En las ofertas Oferta Calo de gallina Maggi Pague dos Y lleve uno ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Quédate con el que te saquen los piojos Lágrimas Te saca cualquiera Ay, qué pena ¿What? ¿Utencilios escolares? ¡Ay, qué bonito! Chicos ¿Ustedes Si yo tuviera piojo ¿Me sacarían los piojitos? Pregunta seria No se ría Claro que sí ¿Sí? ¿No importa si tengo piojos? Se hizo muy viral este video De este muchacho Apuesto Que insinúa Con querer estar con las chicas Pero cuando tiene la oportunidad Las amaga Humillándolas Y viéndose incluso En varios casos Hasta violentado Por las damas Y mucha gente Se planteó en redes ¿Cómo sería esto Si fuese al revés? Bueno Al revés sería algo así Para mí No se entiende una mierda El video De esta manera Yo me quedo Oh my god No No así Al revés Tipo una chica Con un chico ¿Sabías que no puedes Respirar Mientras sonríes? ¿Sabías que no puedes Respirar Mientras sonríes? Ay, ay ¿Nani? Nah, mentira Solo quería ver Tu hermosa sonrisa Sigue adelante Con tus sueños TKM Ay, qué bonito Ya no quiero andar contigo No lo hagas No puedes rendirte Aún no te rindas ¿Neta? ¿Me estás cortando Por mensaje? Sí Es que no quiero engañarte Y ya estoy en el motel Aguántate No me da tiempo Ya no me da tiempo ¡No! ¡No! Tengo respeto Tengo sentimientos Cuando vas por tu celular A la plaza de la tecnología Y el local Ya está en renta ¡No! Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo El perro bicho no existe El perro bicho Sí Bueno, mira El man Al que de verdad Le mide 5 centímetros Mi, pipi Mi, pipi Pero tú no sabes Que yo tengo chiquito Es más rico Es más rico En los comentarios Elías Erzarate Dios definitivamente Tiene favoritos Pero es enorme Cris Gómez 5 centímetros Y no te duele la espalda Por cargar con tanta carne Tremendo piste Dios es enorme ¡Dios! ¡Es enorme! Ángeles 5 centímetros Ese titán debería pagar impuestos Así Así los tiene El perro Pac-Man No existe El perro Pac-Man Eh, ¿qué? Y cómo te trata la vida Le doné un riñón A su mamá Me dejó Y se casó al mes ¡Ah, la banda! ¡Ah, la...! ¡Eso tuvo que doler! Mi mamá Sí, Messi Él no se quiere comer la verdura Se está portando muy mal Yo con 21 años Escúchame ¡Escúchame, te lo pido! ¡Escúchame, te lo pido! ¡Mario! ¡Mario! ¡Por favor, escúchame! ¡Escúchame, te lo pido, por favor! A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué demás! ¡Pero qué están viendo mis lindos ojitos color! ¡Qué pedo! Porque cuando lo vi yo Dije ¿Esto es real? Dije yo ¿Esto es... Un perrito? ¡Ah, po! ¡Qué demonio, eh! ¿O cayó? Dios ¡Qué miedo! Arroja y pisotea sus algodones de azúcar Tras no vender ninguno ¡Ay, pero no haga eso, señor! ¡Maldición! ¡Pero sí puede vender! Yo estoy segura que sí puede La novia de tu amigo Te pregunta si la vio con otra Ayer de fiesta Yo no sé nada Yo no sé, no sé nada Yo lo único que sé Es que amo al fútbol Y me han quitado a México Si pudiera ir a un lugar Iría a tu corazón ¡Ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya! Hola, amor Tengo una noticia mala Y otra buena Diga ¡Ay, ay, ay! ¡Pero en yo examen! ¿Cuál es la mala? ¡Terminamos! Ok ¿Y la buena? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¿Jugamos? ¡No entendí! Le faltó la buena No la mala Buena esa ¡Ah! ¡No! Ya entendí Bueno, ando ocupado Si la amistad fuera dinero Habría muchos billetes ¡Ja, ja, 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 ja Mi mamá Pásale la voz a tu hermano Que lo están buscando Yo, presentando a mi hermano Vamos a presentar al vago Al mantenido este No le puedo llamar de otra nada ¡Que pase la basura! ¡Ah! Perro que era utilizado para peleas callejeras ¡Ah! ¡Dios santo! Pero parece Parece real Perro que era utilizado para peleas callejeras Es rescatado Y llora cuando le regalan su camita, chicos Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Concurso D ¿Qué es lo peor que te ha hecho tu suegra? ¡Ah! ¡Sismesito! Carla, parir a su hijo No, pero Parir a su hijo Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho Yo, viendo al señor de los mangos Rascándose el... Con el cuchillo ¡Ay! ¡No! ¡Qué asco! ¡Dios! Te pedí una cita ¡Qué asco! ¡Oh, Dios! No una luna de miel ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! Agradecido con el de arriba Aunque la mujer no revise tu celular Ella sabe cuando hablas con otras Es un don Que les dio el diablo Que les dio el diablo, banda No me asustes Sigan viendo Alguien vio Alguien vio Alguien vio que Alguien vio que eso era una rama Que eso no era una rama ¡Way! ¡Qué pedo! ¡No manches! Nos engañaron No Si creías que te habían engañado Que los huevos Nacen de los árboles Te doble engañaron Porque el... La rama No era una rama Sí Fue doble engaño Si no te lo creíste la primera Esa... Sí No te la esperaste ¡Adiós!